Profesor Daniel Haule, estratega de Huracanes. Profesor, se viene una de las gigas junto con las de Veracruz y Jalapa más difíciles. Primero se va contra el sublíder de la liga y luego contra el campeón. ¿Se espera un Fuerza Regia diferente ya con Jeremy Smith? Hay que recordar que no vino aquí por una suspensión. ¿Cómo espera usted a Fuerza Regia? Es un equipo difícil, aparte acaban de contratar a Donta Smith. Es un equipo que, bueno, está peleando bien arriba. El año pasado jugó a semifinales. De cualquier manera, como vos decís, la gira es de las más complicadas. Pero me parece que llevamos en un buen momento. Tuvimos una buena semana de entrenamiento. Hemos suplido muy bien el tema de que Omar Quintero no esté. Me parece que, bueno, son dos juegos que tenemos que jugar score bajo. Pasando nuestro juego en la parte defensiva. ¿Desde el principio de la historia de Huracanes ha sido una rivalidad fuerte ahí con Monterrey? ¿Lo veo así usted? Sí. Me parece que por la cercanía de las ciudades, este... Cerca. No están tan cerca. Pero siempre es una situación especial jugar contra Monterrey. Pero nosotros lo tomamos como un partido difícil, normal, diríamos. Hay rumores de que dicen que afición tan pequeña que vive en Monterrey Acompaña al equipo en el gimnasio de Nuevo León. ¿Esto sin duda es especial para los jugadores? ¿Motivante? Sí, siempre. Siempre. Siempre que jugamos en Monterrey hay gente de Tampico. Por lo menos las oportunidades que me ha tocado dirigir, así fue. Sí, por supuesto que tener gente a favor siempre es muy importante. Y más cuando uno es visitante. Sí.